Oye, pero eres ciego, men. ¿Tus ojos qué les pasó? Vi demasiado. Es como protagonista de anime. Como protagonista de anime cuando se pone así en modo, ¿sabes? Tú lo mataste a mi Duxo. Tú lo quitaste en césped. Tú mataste a Duxo. Tú le quitaste en césped. ¿Cómo que me mataste? ¿Qué césped? Me quitaste césped. Él estaba emocionado tres meses seguidos y se fue en el primer día. Una Squid Referencia. Dejo una mesa de rojo. Vámonos, ahí están ahí al fondo. Eh, sobre las casas, eso al final como cada uno va a hacer su casa, supongo, ¿no? Claro, claro, claro. Cada uno hace su casa. Mierda. ¡Oh, no! ¡Bicho! ¿What the fuck? Es como un creeper le flotó a lo de agua. ¡Un creeper de agua! ¿Dónde estás, bicho? ¡Bicho, ahí voy, bicho! ¿What the fuck? Me tocó un creeper pariposa de agua. Tranquilo, bicho. Yo solo escuché el grito, weón.